Julián Ruiz Ayuso denunció al nuevo presidente de Santo Domingo Tejomulco, Uriel León Venegas, y al síndico municipal Eliud Pérez Rojas, por abuso de autoridad por presuntamente exiliarlo de su comunidad a base de amenazas de muerte para él y su familia, ya que apuntó que el 2 de diciembre, dos días después de ser liberado de la cárcel clandestina que mantenía la administración anterior, donde permaneció privado de su libertad por más de ocho meses, topiles de esta comunidad, quienes señalaron que actuaban bajo órdenes del nuevo cabildo, lo obligaron a abandonar su casa, por lo que Julián Ruiz tuvo que abandonar su comunidad. El 1 de enero del 2023 entró el nuevo cabildo, encabezado por el presidente Uriel León Venegas y el síndico Eliud Pérez Rojas. Es igual o peor la administración anterior. El día 2 de enero de este año, sin causa ni motivo, me expulsaron de la población. Fueron los topiles hasta mi casa y la policía municipal, por orden del nuevo cabildo, me dijeron que me fuera, si no me iban a hacer algo, me sacaron a la fuerza. Por lo anterior, Julián Ruiz Ayuso, expreso de la cárcel clandestina de Santo Domingo, Tiojomulco, apuntó que teme por la vida de su esposa e hijos, quienes se encuentran en esta comunidad, por lo que pidió al gobierno federal, estatal y a diversas autoridades a intervenir en la violación de derechos humanos que se han cometido en esta comunidad por parte de la actual administración y la anterior, ya que esta última implementó una cárcel clandestina, espacio donde se violan los derechos humanos, pues la mayoría de las personas a las que han retenido cometieron faltas administrativas, las cuales han sido retenidas por más de siete meses en condiciones inhumanas. Yo no quiero ni cativa, yo quiero que se me respete mi derecho de vivir en el pueblo donde nací, no tienen por qué correrme, ¿quién es dueño de ese lugar? Estuve privado de mi libertad personal durante ocho meses en la cárcel municipal clandestina de Santo Domingo Tejomulco, por orden del expresidente municipal Otoniel Cruz Díaz y el síndico Pablo Juárez y el suplente Francisco Lasca de Ruiz, sin cometer delito ni falta alguna, durante este tiempo sufrí tortura física, psicológica. Julia Vallarta, NMAS Julia Vallarta, NMAS